hola 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 estoy de vuelta en youtube y esta vez con un nuevo vídeo de bici mensajería el último vídeo haciendo bici mensajería que grabé fue hace como un año fue a fines de enero creo cuando volvía de las vacaciones y bueno algunos pocos de ustedes me decían que le gustaban este tipo de vídeos en que yo salía repartiendo así que aquí estoy en este momento voy camino a quilicura a hacer un par de entregas quienes no conocen santiago quilicura es una comuna que está en el sector norte y está justo atrás de un cerro de un cerro del cerro renca entonces el acceso a esta comuna o este barrio si es que son de otro país es bastante complicado y es solo por autopista pese a que no está tan lejos como del centro de la ciudad o de mi casa el tener que dar la vuelta y llegar a la autopista lo hace que esté a otras manos eso pensando cuando uno va en auto o en transporte público pero como la bici nos permite ahorrarnos todo eso existe un atajo que no nos evita todo eso de pasar por la autopista y aparte hay un sector muy bonito que que es como con bastante naturaleza y eso y hay un spot escondido que yo hablado con mensajeros y muy pocos lo conocen que se los voy a mostrar cuando esté por ahí bueno y el atajo que les decía es básicamente un camino que rodea el cerro este cerro que se ve a mi espalda pero en una parte no se puede pasar en auto por eso es sólo como para bicicletas y peatones hay buenos motos también la última vez que pasé por este camino que fue hace menos de un mes un día que salí a rutear con con mi amigo juan carlos al que le mando un saludo y todo esto no está era de tierra yo venía preparado para el gravel y resulta que asfaltaron así que menuda sorpresa bueno un poco para los que conocen más aquí si me voy a la izquierda llevo al aeropuerto y luego más allá Lampa, Chicago, Batuco y acá a la derecha es el atajo vieron están estos bloques entonces no se puede pasar en auto y aquí hay un poco de gravel han cambiado algunas cosas respecto al último vídeo que subí de bici mensajería estoy trabajando en mensajería de forma independiente y afortunadamente me ha ido bien para estar comenzando he podido pagar todas mis cuentas no he pasado hambre y muchas gracias a quienes me han recomendado de repente me hablan clientes y me dicen oye mi sobrino me dio tu dato mi primo me dijo que hacían mensajería durísima pero no y también estaba cortado esto yo creo que es como un verdadero atajo viste es como totalmente escondido y aquí a la izquierda hay una especie de granja hay caballitos miren no sé si se alcanza a ver pero ahí hay un caballito bebé oh se puso ese para taparlo miren allá arriba hay un cabrito ahí hay un bebé miren hay dos allá atrás hay otro y está haciendo pipí no sé si se está viendo bien porque está muy a la sombra pero hay un bebé con su mamá un caballo bebé también habían unos cerdos ahí está el cerdo miren ahí está el cerdito hay dos allá atrás hay otro y está haciendo pipí esa parte me gusta mucho de este camino porque es como como que no fuera la ciudad es una parte bien rural de la ciudad entonces es un pequeño oasis dentro de la ciudad bueno retomando el tema de la mensajería bueno retomando el tema de la mensajería sigan a Chaolin Express en Instagram ese es mi Instagram de mensajería si necesitan entregas, deliveries dentro de Santiago me contactan ahí y bueno este es el spot secreto del que les había hablado miren vamos a estacionar es un cementerio de mascotas acá en la falda del cerro a orilla del camino y no es un cementerio como oficial, como legal sino que es más bien como improvisado o sea no improvisado sino no sé si clandestino es la palabra pero es como he hecho de manera espontánea me imagino por la gente que vive acá cerca he buscado información en internet sobre este cementerio y no encontré nada, absolutamente nada solo hay una reseña en google pero que no da ni una información solo habla del lugar como que es muy bonito hacerle un homenaje a las mascotas y bueno este era el spot secreto que les había dicho y bueno este era el spot secreto que les había dicho información así que si ustedes son de acá de Quilicura o de Renca y saben algo escríbanlo en los comentarios para compartir esa información ya que el saber no ocupa espacio Lista la primera entrega acá en Quilicura Un poco de hidratación Me traigo aguita con hielo Ya listo Quilicura ahora a Recoleta Listo Recoleta ahora a Independencia Quilicura Quilicura Chico Quilicura Quería grabar con cloaca Quería fabricar spots de cemento Quería hacer un par de videos de bici Pero nada de eso pude lograr Bueno quería hacer este video también Pero durante enero febrero pienso hacer todas las ideas que tengo Una de las cosas que me toca hacer es ir a oficinas de correo o Starken o Chile Express Ahora traje uno de a Tony Para dejar acá en el correo Hola Hola Buenas Vale gracias Listo el correo Quiero comprar una aguita Algo Ahí hay un supermercado voy a comprar Una aguita No sé si conocen esta agua Es como más cara Pero la compro a veces Para darme un gustito Para darme un gustito Bueno he hecho varias entregas durante la mañana Ya es como la hora de almuerzo Me quedan varias más por hacer durante la tarde Creo que hoy voy a terminar tarde Pero el video va a quedar hasta acá Desearle lo mejor Para el próximo año A todos los que están viendo O en este nuevo año No sé cuándo se publique este video Pero espero que Si no es el 31 Que sea el primero O por ahí Desearle lo mejor Para el 2021 Agradecer El apoyo que siempre me dan Hasta en el tiempo que estoy Como inactivo en YouTube Siempre están comentando Me escriben por Instagram ¿Por qué no has subido nuevos videos? ¿Qué pasa? Gracias por la preocupación Se agradece la preferencia Sé que el paso de un año a otro No es gran cosa La vida sigue igual Pero es bueno hacerse propósitos Y objetivos Así que espero que todo lo que se propongan Para el año que viene O para este nuevo año Lo puedan cumplir Que todos sus proyectos Lleguen a buen puerto Muchas gracias por ver Como siempre Muchas gracias a todos los que se suscriben Háganlo si aún no lo han hecho Nos vemos el siguiente video ¡Chao-lin!